Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar una herramienta magnífica para poder redimensionar cualquier imagen sin perder calidad. Os va a servir para cualquier foto que tengáis por casa, que ya sea muy antigua y que queréis redimensionar lo que sea sin perder calidad. Incluso podéis utilizar imágenes que por lo que sea ya han perdido cierta calidad porque lo habéis pasado por WhatsApp o lo que sea. Y con esta herramienta podemos mejorar y recuperar cierto porcentaje de esa calidad de una manera sencilla. Lo bueno de esta aplicación, que no es como Photoshop, que simplemente redimensionarían la imagen y ya estaría. Esta aplicación lo que hace es utilizar inteligencia artificial para poder llevar esto a cabo. Así que bueno, no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido, así no te las irás perdiendo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que vamos a hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado este artículo de aquí en mi página web, que es desde la cual vais a poder descargaros la herramienta que vamos a utilizar en este vídeo. Bajáis aquí hacia abajo donde pone clic aquí para descargar y automáticamente os va a redireccionar a Mediafire para poder descargarlo. Pesa casi un giga, simplemente le dais aquí a donde pone descargar, le dais a guardar archivo y ya está. Una vez que termine, le podéis dar aquí donde pone abrir con, pero bueno, esto os lo voy a guardar en una ruta, de cómo se dice, en una ruta temporal. Así que os recomiendo mejor que lo guardéis. Y bueno, una vez que termine de descargarse, vamos a ver, bueno va a tardar bastante. Vamos a cancelarlo, bueno, yo ya lo tengo descargado. Vale, una vez que haya terminado, simplemente hacemos clic aquí, le damos a extraer en cualquier ruta, ahí ya comienza a extraerse, nos va a dejar este archivo de aquí que es como el instalador. Hacemos doble clic sobre ella. Bueno, antes de instalarlo, yo en mi caso voy a desinstalarlo porque ya lo tengo instalado, un momento. Voy a volver a darle clic para poder instalarlo, vale, lo primero que os va a salir es que necesita al menos un giga la ruta, lo vamos a dejar por defecto, marcamos esto de aquí, le damos a instalar, nos va a pedir los permisos de administrador. Lo vamos a conceder marcando la casilla de sí, ahí está, ya comienza la instalación y ya está, esperamos un poco a que termine y ya podemos ejecutar la aplicación. Vale, una vez que haya finalizado, le damos a finish y listo. Vamos al escritorio, aquí ya vamos a tener lo que viene a ser la aplicación, doble clic para ejecutarlo. Si nos sale este cuadro de aquí, le vamos a dar a que no, cerramos esto de aquí y listo, esta es la interfaz de la aplicación. Vale, yo voy a hacer la prueba con esta imagen que estáis viendo aquí, como veis la imagen es súper pequeña y si hacemos zoom vais a ver que tiene muy poca calidad y pierde bastante. Vale, pues lo que vamos a hacer es, hay varias formas de poder coger las imágenes, podemos coger varias imágenes a la vez. Podemos oír a la ruta donde está la imagen, seleccionarla o arrastrarla directamente aquí dentro. Así que yo voy a optar por arrastrarlo directamente y listo. Y como veis aquí ya comienza a trabajar. Aquí en la parte de abajo, bueno en la parte, perdón, en la parte de arriba nos va a salir las imágenes que nosotros hayamos seleccionado. En la parte de abajo nos va a salir como una previsualización de la imagen original y la imagen mejorada para que podamos ver cómo se quedaría más o menos. Como veis sí que se nota bastante, sobre todo en la parte de aquí. Vamos a ver que se nota bastante la mejoría. Aquí en la mano derecha vamos a poder cambiar lo que van a ser la resolución por la que queramos cambiarlo, por así decirlo. No sé cómo explicarlo bien. Podemos aumentarlo un 4%, o sea multiplicar el tamaño original por 4, por 6 o por lo que nosotros queramos especificándolo aquí. Yo voy a dejarlo por ejemplo por 4 y bueno aquí pues podemos elegir lo más grande posible. O sea esto sería 1080, o sea una resolución de 1080. Luego aquí pues podemos seleccionar la ruta donde queramos que se guarda, pero por defecto se guarda en la misma ruta en la que está la foto original. Luego aquí pues si queremos que se convierta a algún formato en concreto de imagen, aquí lo tendríamos. Y si le marcamos no, se nos convierte en el mismo formato que esté la imagen original. Vamos a darle a Start y vais a ver cómo la imagen ya ha terminado. Aquí lo tendríamos y tendríamos la imagen, aquí estaría la imagen terminada. Vamos a ver, si voy a abrir un momento, el otro también. Imagen terminada, imagen original. Como veis la mejoría es brutal. Si hacemos zoom podemos ver que obtenemos cierto nivel de detalle. Evidentemente no va a ser como una foto recién hecha con toda la información que contiene la imagen, pero que sí que la mejora es brutal porque si hacemos zoom sobre esta imagen original vemos que no hay nada de detalles. Sin encambio aquí hemos conseguido algo de nivel de detalles. Bueno esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Como os dije al principio, si es la primera vez que pasas por mi canal. No olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.